El señor Carlos Arturo Cortés durante muchos años se ha dedicado al servicio de transporte escolar, luego de su experiencia en una empresa de servicio público de Ocaña. En el tiempo de pandemia tuvo que pasar difíciles momentos que lo llevaron a un pare en el camino, pero con el regreso a clases se presentó de nuevo al CDI ubicado en el barrio La Piñuela para lograr laborar, con la sorpresa que las directivas lo dejaron sin trabajo. Y la rectora sale allá a decir que el único persona que puede transportar niños de ese CDI se llama Emel Fuentes, que le dicen Chicho, que él está capacitado para eso, que la buceta de él cuenta con todo que está en regla, que cuenta con todo que tiene, que él hizo curso respecto al trato de los niños, todo eso lo hicimos nosotros. Todo eso lo hemos hecho todos los transportadores escolares. Aquí todos los transportadores escolares mantienen los papeles en regla como los mantiene él. El ciudadano quiere que la directora del CDI le dé una explicación del por qué no le permite trabajar. Ante esto, manifiesta que le están vulnerando su derecho a laborar. Yo no veo por qué ella le va a decir a un padre de familia de que si no es con él, no se hace responsable de lo que llegue a pasar. Que mejor dicho, que prácticamente ella no acepta a otro transportador ahí en el CDI, y no debe ser así, porque todos tenemos derecho al trabajo. El transportador manifiesta que los niños que él lleva es por decisión de los padres de familia que han confiado en él. Esperamos que la directora del CDI nos pueda conceder una respuesta en su derecho a la réplica.